no hola amigos cómo están hoy día voy a preparar caucita rellena con pollo y vegetales acá tenemos los ingredientes acá tengo un kilo y cuarto de papas amarillas ya están lavadas y también vamos a utilizar el limón para la causa un poco de aceite mayonesa vamos a utilizar también este zanahoria tengo una zanahoria picada en cuadritos tengo un cuarto de albergita pelada aquí tengo vainitas picadas tengo 12 vainitas picadas a 3 aquí amarillos y una ramita de una ramita y media de apio acá tengo mi pollo mi pechito de pollo medio pechito y vamos a utilizar también un poco de sal no para decorar una lechuga y empecemos a preparar aquí en la en la olla la voy a poner la la papa la papa amarilla todas las papitas las acomodo bonitas y las pongo ahí y después están listas todas las papitas y ahí le vamos a echar un poquito de agua no se le echa mucha agua porque si no las papas se abren un poquito no más una vez que empiece a hervir la papa le bajamos el fuego para que esté bien lento para que se cocine suavecito porque si ustedes le echan mucha agua todas las papas se van a abrir y todo se va a hacer una masa morra miren aquí ya empezó a hervir el agua ahora lo voy a voy a bajar el fuego a mínimo para que se cocine aquí está mi pollito mi pechito lo este no he partido así en tres y la voy a poner en la en la olla y que tengo los tres lo voy a poner ya puse un poco de agua ya para que lo he cortado siempre es para que sea más fácil para poderla este para que se cocine más rápido y ahí ya que tiene el agua todo ya le voy a echar un poco de sal un poco nada más y le tapamos la olla a servir bueno acá está nuestro pollito ya está el pechito ha pasado 20 minutos y ya nuestro pechito ya está listo lo voy a sacar lo voy a sacar en un tazón para que se vaya enfriando para poderlo deshilachar ya y acá lo dejamos que se enfríe aquí he puesto otra otra ollita una cacerola y en esa cacerola la voy a poner las vainitas y la zanahoria las dos juntas las voy a poner para que se cocine y la voy a tapar hasta que hierva y acá he puesto otra ollita pequeña y ahí voy a poner alberjita la pongo separada la alberjita porque la alberjita ese se demora un poco más en cocinar entonces mejor la pongo en otra ollita para asegurarme de que esté cocinada correctamente ya regresamos cuando ya esté casi listo bueno amigos aquí voy a picar el apio lo voy a hacer así en cosas delgaditas y luego de esto lo voy a picar bien finito bueno aquí ya lo tengo cortadito todos en tiritas bien finito y lo voy a empezar a cortar de esta manera en cuadritos bien bien chiquititos bien finitos esto es para el relleno de nuestra caucita lo más finito que pueda lo más chiquitito apio picado finamente miren como ha quedado ahora lo vamos a reservar en un tazoncito bueno aquí tenemos nuestro aquí amarillo que lo estamos cortando así en tiras sacándole la parte de arriba y dejándole las venas y las pepas aquí lo hemos sacado así y esto acá lo vamos a cortar más pequeño y la vamos a llevar a la licuadora para sazonar a nuestra caucita bueno ya están listos acá en la alberjita con la zanahoria me ha pasado 20 minutos y ya están suavecitas ahora la voy a colar aquí la voy a pasar por el colador sigue cayendo todavía el líquido y la voy a dejar en un tazoncito o en la misma olla mejor en la misma olla la dejo ahí que se vaya enfriando mientras que esté ahorita voy a verificar la papa regresamos ya miren a ver vamos a verificar nuestra papa la papa ya está se ha rajado miren y ya está suavecita miren y tiene un poquito de agua todavía está en bajito lentamente se ha cocinado más o menos se va a demorar unas media hora más o menos en cocinarse ves, ven ustedes al fondo hay un poquito de agua todavía y ahora vamos a sacarla para que se enfríe un poquito y empezar a pelar para prensarla ya están, miren aquí ya está nuestra alberquita miren como se ha tardado un poco más como 10 minutos más en cocinar que la zanahoria y la vainita se cocina mucho más rápido bueno ahorita la paso por el colador y lo voy a dejar enfriar aquí ya tenemos el pollito ya este frío el pechito entonces ya lo estoy deshilachando así incluso lo he cortado más pequeño este el pecho para que no salgan las las hebras muy largas ves, para que salgan más o menos cortas para cuando vamos a cortar la causa para que no se destroce nuestra causa ven, las he cortado un poco pequeñas, miren así está y acá tenemos el otro poco y la voy a seguir deshilachando todo esto ya ves, así hacemos hasta terminar ya tenemos nuestra papa prensada aquí ya se está enfriando miren aquí le vamos a echar un poco de sal un poco de sal lo suficiente no mucho ni poco y luego también le vamos a echar un poco de aceite ahorita voy a licuar el ají amarillo y voy a traer para echarle el ají amarillo y los limones mientras que dejamos que se enfríe todavía un poquito dejamos que se enfríe y seguimos con los demás ingredientes para nuestra calcita y aquí tenemos otro bol ya donde le vamos a echar todas las verduras ancochadas aquí están ahí está la zanahoria la alberjita ahí le vamos a echar el pollo el pollo deshilachado ahí también le vamos a echar nuestro apio picado y vamos a empezar a moverlo le vamos a echar un poquito de sal un poquito más y le echamos mayonesa bastante mayonesa ya está es un sobrecito de mayonesa ustedes también la pueden preparar su propia mayonesa y si no compran en sobrecito y le echa y lo van moviendo yo aquí si es este si quieren le echan un poco más de mayonesa si quieren más cremoso y si no le pueden también echar un poquito de caldito del pollo que sacocharon este pollito del pechito un poquito también le pueden echar ahí para que sea un poquito más suave ya ya le voy a echar un poquito más de mayonesa nos regresamos con la preparación de la causa tenemos ya nuestra papa se recuerdan que ya le habíamos echado la sal y le habíamos echado el aceite ahora le vamos a echar el limón y le pongo un colador abajo para que no vaya a caer ninguna pepita le voy a poner tres limoncitos listo los tres limones ya está ahora le voy a poner el ají amarillo le voy a poner el ají amarillo y como mi mano está limpia con mi mano la voy a hacer así me voy a mover y voy a ir juntando todos los los ingredientes lo voy juntando y luego voy a probar cómo está la sal y cómo está el limón ustedes pueden echarle el limón la cantidad que deseen si le gusta muy ácido o le gusta suavecito le van echando de acuerdo a lo que ustedes quieran ustedes quieran así la voy juntando todo el ají que se vaya juntando todo con la papa a ver voy a probar qué tal está le falta un poquito de sal le voy a echar un poquito más de sal la cantidad de limón está bien solo le falta un poco de sal y lo sigo moviendo hasta que se integre todos los ingredientes aquí ya tengo ya nuestro plato acá tengo un moldecito al moldecito le voy a echar un poquito de aceite y así lo voy a echar por todo el borde solo con los dedos recuerden que mi mano está limpio ya lo pongo aquí y ahora le voy a poner un poco de papa una cuchara la vamos aplastando aquí y que todo se haga uniforme que se ponga bonito ya está listo ahora aquí le vamos a poner el relleno le ponemos un poco de relleno lo esparcimos bonito también igual que la papa lo esparcimos bonito aquí aplastando un poquito ahora le echamos un poco de papa encima y le vamos a poner un poco de papa lo vamos a aplastar con nuestra cuchara presionando un poco vamos a sacar esto caído por aquí y ahora vamos a sacarlo del molde vean como quedó miren como quedó ahora lo vamos a decorar con unas lechuguitas por aquí le vamos a poner unas lechuguitas y listo para comer hay que ponerle un poquito de mayonesa así que quieren le ponen un poquito de mayonesa encima si quieren le ponen un poquito de ají más picante o rocoto o le pueden poner palta también cortadito espero que les haya gustado no se olviden de darle like y suscríbanse a mi canal un saludo para todos